Bien, estamos en Cerecera, estamos en el Consejo de Parres. Esta finca, que la teníamos en 15.000, habíamos recibido una oferta de 12.000. Al final no ha podido firmarse, lo tenemos todo preparado, pero no nos rendimos. Y como es el BFID, mantenemos esa oferta de 12.000, con ciertas ventajas, incluso con la escrituración a nuestro cargo. Fijaros lo que os digo, esto es un BFID, finca urbana en el oriente por 12.000. Y ahora, como os digo, os la voy a enseñar aún lloviendo, ¿de acuerdo? Esta es la finca. ¿De acuerdo? Ahí la podéis ver. Tenemos una gran finca. Que tenemos 3.000 metros, que tenemos inquilación, podemos construir perfectamente ahí. ¿Qué es lo que hay? Nos tarda 8 minutos llegar a Riondas. Ahí tenemos el Seiya, estamos cerca de Sebares. ¿Y qué está lloviendo? Bueno, pues bien, ¿por qué se viene la gente al norte? Porque tenemos agua y tenemos verde, porque esto no se saca. Si no llueve, esté verde, hay que regarlo. Y aquí lo tenemos. Tenemos la vista a la montaña, ahí tenemos el norte, podemos construir en esta zona. Y que tenemos que incluye, porque esa rebaja de precio. Hay que meter una fosa séptica, vale. Como en todas las propiedades que hay alrededor, porque no tenemos saneamiento. Y tenemos que hacer una perspección de agua que nos va a llevar máximo 1.800 o 2.000 euros. Esa rebaja estaba en la finca en 15.000. Lo hemos quitado. Ha quedado en 12.000. Ese chico, por motivos económicos, no ha podido. Lo hemos luchado con él, pero no pasa nada. Vamos a luchar cuando él mejore un poco con perro de la finca. Pero la señora necesita vender. Y vamos a no rendirnos con esta propiedad aquí. Esta propiedad tiene capacidad de construcción de una vivienda unifamiliar aislada. Pertenece al ayuntamiento de Arriondas. Servicio técnico. Y vemos cómo es. Tenemos que las bordean camino y camino. Es decir, no tenemos linderos. Es que esta finca no tiene linderos. Porque tanto por allí como por aquí tiene linderos. Os había comentado lo de los castañes. Y vino gente. Pero bueno, por lo menos no se pudieron. O diría yo. Porque toda esta zona han venido. Y esta es la finca. No lo dudéis en llamarnos. www.gupogain.es Por WhatsApp al 606-788-964 Me mandas un WhatsApp y me pides Finca de Arriondas y te mando el enlace. Que estoy aquí ahora mismo de este sitio. Y te mando el enlace para que vengas a venir a verla. Ahí tenemos. Ahí está. Ahí está. Ahí está la prueba. Vinieron todos, sacaron y venga. Pero bueno. Esta es la finca. No dudéis. Este es el Brafeide. Y ahí tenemos 12.000. Y con algunas mejoras. Llamarnos. Y aquí tenemos 12.000. Y aquí tenemos 12.000.